Llegó un galanazo al programa, estoy segura que has suspirado cuando lo has visto en las telenovelas, dando esos besos apasionados, Dios mío, que uno quiere atravesarse por la pantalla, o cuando ha puesto la mejilla para defender a su amada, recibir cachetadas, está con nosotros el gran actor David Villanueva. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Bien. Bienvenido, por favor. Bien. Entonces, estás en casa, qué churro, tienen que verlo, ahí, fuera de las telenovelas. David Villanueva, persona, toma asiento, por favor, David. Muchísimas gracias. Bienvenido. Estás en casa, estás en casa. Y me siento como en casa. ¿Te sientes? Es cómodo, es cómodo. Estás cómodo, mis muebles son cómodos, son justamente para que los invitados se sientan con la confianza de poder conversar y darlo todo en las entrevistas. Ahora, hay que decirlo, las fans te prefieren de galán en las telenovelas, les gusta ver ahí al churro de David Villanueva, dándolo todo. Sí. Sí, por supuesto. Al galán prefieren. Al galán. Mira que me sale bien el malo, ¿eh? Te sale bien el malo. A ver, en este caso, entonces, vamos a aclararlo. No importa lo que digamos las fans, ¿qué es lo que dice David Villanueva? ¿Cuál es el papel que te gusta más a ti? ¿Con cuál más te identificas? Bueno, con el que más me identifico normalmente es con los personajes que tienen algo que ver con cómo es David o cómo cree David que es David, pero en el fondo todos tenemos un lado oscuro y un lado positivo, ¿no? Ya. Un lado bonito, un lado malo, todos somos así, pero honestamente es más divertido hacer de malo que hacer de bueno. Ah, le gusta hacer de malo a David Villanueva. Esos papeles también te salen muy bien y la gente lo disfruta. El papel de galán, que es con el que más te identificamos las chicas, tiene un poder importante, un poder de seducción que algunas hasta se pueden creer que les estás hablando a ellas, sin duda alguna. Y ¿es fácil para ti sacar ese papel de seducción, de seductor, hablar a la cámara o es tímido? No sé, ¿te sientes tímido, te sientes corto en el momento o no? Honestamente, yo nunca me he sentido galán. Esa palabra de galán realmente nunca la he hecho mía porque nunca me he sentido galán. En todo caso, me he sentido parte o le he dado vida a un personaje con un objetivo que es o bien recuperar a esa persona que ama o bien hacerla sentir bien. Ya, entonces vamos a hacer algo. Mirando a la cámara, por favor, lo ponen cerquita, plano cerrado. Tienes que hacer un texto para recuperar a esa amada que no te quiere por infiel, pero tú tienes que hacerle creer a ella de que tú no hiciste nada. Quiero creerte. A ver, a ver, a ver. ¿Cómo? ¿Tú? O sea, sí. Eres un chico guapísimo, tienes tu pareja, le fuiste infiel. Tú sabes que le fuiste infiel, pero tú quieres negárselo y encima quieres recuperarla. Entonces es un maldito. Es un maldito, es un maldito, pero es así, es bacán, es guapo, ella se muere por él, pero tienes que convencerla, tú mismo eres, ¿ah? Tengo que mentirle, ¿no? Sí. Tienes que ser encantador, productor. O sea, tú me estás poniendo entre la espada y la pared porque cuando yo salga por acá van a decir, mira, ¿puede mentir? Ahí, así, para que vean en sus casas. Para que vean en sus casas, tú mismo eres, ¿ah? Vamos, una línea chiquita, pero te tengo que creer. A ver, pero te lo digo a ti entonces. No, a la cámara, a la cámara. A mí, o sea, a mí nos miramos. O sea, te lo digo a ti como si fueras tú la otra actriz. Yo soy, claro, yo soy, yo soy, yo soy acá la... Andrea, tú eres la actriz o tú eres la supuesta novia a la que yo le tengo que decir. Yo te voy a preguntar de frente. Ya, pregúntame. Yo te voy a preguntar y tú empezamos. Atentos en casa. No solamente voy a trabajar yo, tú tienes que trabajar conmigo. Mírame. ¿Qué pasa? Me fuiste infiel. No. ¿Por qué pones esa cara? ¿De verdad? Mira, huéleme. No, no te puedes acercar, ¿ves? No, no, no puedes sentir otro olor. Yo no he estado con nadie, escúchame, no he estado con nadie. Es que eres cínico. A mí me han dicho que te han visto. Te han visto. ¿Quién dime? Personas cercanas a mí te han visto. Sácame las fotos. ¿Dónde están las fotos? ¿Dónde están las fotos? Dime, ¿con quién? Dime el nombre de la persona que te ha dicho. ¿Me vas a mentir en mi cara? Yo a ti jamás te mentiría. ¿Sabes por qué? Porque yo cada día, cuando me levanto, pienso en ti y me acuesto pensando en ti. Y eso lo sabes perfectamente. ¿Tú me amas, en verdad? Por supuesto que sí. Ay, no, no. Ya me convenció. Yo le creo. Él no me ha sido infiel. No me fue infiel. La quiero creer. Escúchame, ¿cómo hace con...? Me ha buscado la ruina. ¿Cómo hace con el aceite español? Porque el aceite español es muy marcado, pero en tu caso, tú, al momento de interpretar un personaje no se nota nada. Le he puesto rojito. Le he puesto rojito a David Villanueva. Me has revelado las herramientas ahora. Ya tiene un problema. Bueno, lo del acento, mira. De una forma u otra yo he trabajado mucho con el acento. Pero he trabajado porque todo esto tiene un proceso. Cuando yo llegué a Perú, el acento más difícil de toda Latinoamérica es el limeño. Esto lo he explicado muchas veces, pero lo he explicado porque el acento limeño no tiene tantos matices como el que puede tener el colombiano, el dominicano, el cubano. Bueno, exacto, y por eso es tan complicado. Igualmente, yo a lo largo de mi vida, yo soy de Sevilla, del sur de España, y cuando tuve que irme a Madrid a trabajar, tuve que cambiar mi acento otra vez. ¿Otra vez? Y tener que cambiar mi acento para la pronunciar como se pronuncia en Madrid. Y el sevillano es con la S, una S mucho más silbada. Y el limeño no es una S tan silbada ni tan marcada, es más suave. Miren ustedes. Eso lleva su tiempo. Para mi consejo, para también los chicos, las chicas que estén ahora viendo el programa y que también quieran actuar, no hay que negarse nunca del acento que uno lleva innato. Esto que tenemos acá es una herramienta maravillosa. Y un truco, digamoslo así, o una manera de abordar un acento, es sentir la idiosincrasia de cada lugar. Si entiendes la idiosincrasia, la mentalidad de las personas que le rodean, es más fácil que te salga un acento. Claro, poder adaptarse, ¿no? Por ejemplo, yo te pongo un ejemplo. Ya. ¿Por qué hay personas que según en qué zonas hablan de forma más, por ejemplo, hay una zona en Miraflores que dicen alucina, mayas. Pero eso también pasa en Sevilla. ¿Sí, también? También pasa en Sevilla. También pasa en Madrid, pasa en México, pasa en Colombia. Y es porque como que la vida está relajada. Y es que sí, cada quien tiene una manera diferente de hablar. Y eso es verdad. Y en nuestro país, sí, siempre he escuchado de que nosotros tenemos un acento neutro. Y bueno, en otros paraíces se podría decir que ellos inclusive hablan hasta cantando. Pero eso es un don tuyo y te sale muy bien. Ahora, hay que decirlo, en nuestro país, cuando has actuado, has compartido papeles importantes con unas bellezas peruanas como Magdiel Lugas. Tienes a Pirina Carcelén, tienes a Vanessa Saba, Andrea Montenegro. ¿Con qué peruana que no hayas trabajado tal vez o tal vez con las que ya trabajaste te gustaría compartir un protagónico? Bueno, honestamente yo no puedo evitarlo decirlo y lo podré decir mil veces. Yo me siento enormemente afortunado, uno, de haber trabajado con ella y dos, siempre será un placer volver a trabajar con Vanessa Saba. Con Vanessa Saba. Ella es su top. ¿Sientes que te compenetras más con ella? Sí. ¿Fluyen más? Vanessa Saba, he trabajado con Maravillosa Pierina, he trabajado incluso con Mónica Sánchez, he trabajado con Magdiel. Pero reconozco que a veces la química es la química. Y aparte, yo tengo que decir que Vanessa Saba es una mujer como persona y como profesional muy generosa. Y eso se valora y se agradece cuando uno está durante muchas horas en el escenario. En ese caso, en el plató. Y se agradece porque es una mujer muy generosa. Qué lindo, qué lindo que alguien se exprese así de tu trabajo, de ti como persona. Y eso dice muchísimo de ti también, por supuesto. Tienes un proyecto personal del cual nosotros queremos contarle al público, queremos que tú mismo lo cuentes. Y es tu frase, si puedo sentirlo, puedo hacerlo. ¿Cómo nace todo esto? Bueno, si puedo sentirlo, puedo hacerlo. De alguna forma, nace de forma inconsciente en el momento en el que yo me muevo en mi vida por la intuición. De forma inconsciente. Y consciente justamente cuando soy consciente de que me he movido a lo largo de mi vida por la intuición. Y cuando me he movido, cuando he dado un paso adelante por la intuición, he crecido personal y profesionalmente. Entonces, cuando llegué a Perú, al año de estar en Perú, un buen amigo me preguntó por qué Perú. Y yo le dije, bueno amigo, lo que pasa es que cada vez que me he movido por la intuición, cada vez que he sentido algo muy fuerte, cada vez que lo he sentido realmente, lo he hecho. Y lo has conseguido y te lo bien. Lo apunté, lo apunté, esa frase, la registré internacionalmente. Dije, bueno, esta frase la voy a hacer para mí y ya veremos si algún día la genero como una marca. Y con el tiempo la generé como una marca y actualmente se puede adquirir los polos. Son unos polos básicos, clásicos, que son recordatorios, que me recuerdan a ese primer muro que tuve en mi primera casa, en mi primer departamento en Perú. Un muro en blanco y al final el mejor consejero era yo para mí mismo y puse, si puedo sentirlo, puedo hacerlo. Y esa camiseta blanca, con las letras básicas, significa en honor a ese muro que cada mañana me veía cuando me levantaba y me decía, vamos, que tú puedes. Qué lindo, en verdad me gusta muchísimo y me gusta la manera en cómo ves la vida, David. La entrevista de hoy ha sido muy rica, ha sido muy divertida también. Bien, hemos actuado, hemos conversado acerca de ti y esta buena vibra que se siente, es rico saber que estás en nuestro país, haciendo patria aquí también. Sí, por supuesto. Y que la gente te quiere mucho y hablas por tu talento o das de qué hablar por tu talento. David, muchísimas gracias por haber venido el día de hoy. Me encantó conocerte, el público se ha divertido sin duda alguna. Después de esta divertida entrevista nos vamos a una pausa comercial y regresamos con más en Al Día con Willak. En instantes, analizamos las bombas del espectáculo junto al espectacular Giorgette Cárdenas. Y llegan la Chuchi y la Tulia Rodríguez de la mano del gran Manolo Rojas. Un poco me tiene como fan pegado a tu foto, es que ando bien loco.